Los miembros de La Fuente por estar aquí. El día de hoy estamos recibiendo en esta Cámara de Senadores a la Asociación Nacional de Transportistas del país que está encabezada por el señor David Esteves Gamboa. Le damos la bienvenida a su casa, a usted y a todos los compañeros, miembros de su organización, que son mejor conocidos como Hombres Camión. Los señores que están aquí con nosotros son dueños de uno, dos o tres camiones que ellos manejan y que hoy vienen aquí a pedirnos ayuda. La primera es porque ellos hoy están siendo objetos de una medida prácticamente, debemos decir, tributaria, porque para el mes de agosto cerca de 500 mil transportistas serán víctimas de una política recaudatoria que se hizo desde el escritorio y que resulta no sólo inoperante, sino abusiva. La segunda tiene que ver con la inseguridad que los amenaza día con día en las carreteas. Sólo por señalar el año 2022, los Hombres Camión fueron víctimas de más de 20 mil incidentes de robo, donde el 87% de los casos hubo violencia contra los choferes. No existe una política para que investigue y detenga esta práctica hoy en día. Es importante que no perdamos de vista que el sector del autotransporte es el principal modo de transporte en México. Gracias a estos hombres y a muchos otros que están en sus estados, tenemos mercancías y alimentos que se producen en el norte o en el sur y pueden llegar al extremo de nuestro país. A ellos, como a los productores del campo, Morena les prometió que la gasolina iba a bajar, que los impuestos nos iban a incrementar, que la inseguridad se iba a terminar. Y aquí estamos, a casi seis años de que termine este gobierno, con un terrorismo fiscal y carreteras también intransitables, porque no sólo son territorio del crimen organizado, sino son vialidades que están en completo abandono de su mantenimiento. Por eso es que hemos decidido acompañar a estos compañeros, a estos mexicanos que hoy están buscando justicia. Y por eso hemos presentado un exhorto respetuoso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través del Servicio de Administración Tributaria reconsideren la pertinencia de las disposiciones reclamentarias en la expedición de CFDI como un complemento de la Carta Porte dentro de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023. También queremos exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que en el marco de sus competencias, de sus facultades legales, consideren, reconsideren la pertinencia del acuerdo por el que se actualiza la Carta Porte en Autotransporte Federal y sus servicios auxiliares. Pedimos también en el exhorto respetuosamente a la Guardia Nacional para que atienda las principales problemáticas que enfrentan los transportistas de todo el país revisando o implementando una estrategia de seguridad en las carreteras de todo el territorio nacional donde prevalece la inseguridad. Y sin más, me gustaría darle la palabra al señor David Esteves Gamboa para que él exponga directamente el problema que están viviendo. Y muchas gracias al senador Mario Zamora por estar aquí, a la diputada Sue Ellen, a nuestra compañera diputada Nayarita. Muchas, muchas gracias a todas y todos ustedes, estimados compañeros, a Ivonne Díaz, a la senadora Paredes Rangel que también ha escuchado este grupo. Gracias a todos y a todas. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. Senadora Carolina Vigiano, perdón, diputada, para la otra vez a ser senadora, agradecerle, reciba un saludo muy cordial de todos los hombres camión que trabajamos en todas las carreteras del país precisamente para llevar toda la producción que nosotros consumimos desde los zapatos hasta lo que nos ponemos y lo que nos alimentamos. Muchas gracias, diputadas, senador, muchas gracias por estar con nosotros. Yo quiero decirles que agradezco mucho, mucho la voz que nos permite esta plataforma del Senado de la República que nos da la oportunidad de expresar lo que hoy estamos viviendo. El transporte de carga que conocemos como hombre camión movemos un 82, 84 por ciento de la producción en el país contra un 15, 17 y 18 por ciento del ferrocarril. Nosotros movemos el 84 por ciento y además de esto estamos ocupando en la flotilla que hay en el país un 56.5 por ciento. nosotros somos la gran mayoría contra un 44 por ciento que está en manos de empresarios. Estos empresarios que tienen este 44 por ciento son aproximadamente como 300 dueños del 44 por ciento. Movemos también nosotros 556 millones de toneladas anuales. Es lo que nosotros movemos a nivel nacional. Todo lo que es gasolina lo que es el gas lo que es el diésel lo que es la legumbre lo que es todo absolutamente todo se mueve en carretera y lo movemos nosotros los hombres camión. ¿Por qué les decimos hombre camión a este gremio? Porque nosotros somos empresarios somos microempresarios que manejamos nuestros propios camiones y quiero hacer recordatorio muy brevemente de cuando inicia este grupo de hombres camión. Este grupo de hombres camión nació el 31 de enero del 1991 cuando la mayor parte de nosotros pues agarramos de nuestros ahorros para comprarnos un trailer que por cierto también nos causó grandes problemas porque se creó un coyotaje de personas que vendían carros inclusive legales tanto del lado norteamericanos como de este lado ahí nacimos nosotros como hombre camión quiero decirles a todos ustedes que nosotros aportamos un 3.5% al PIB nacional en este momento anteriormente en el gobierno neoliberal nosotros aportábamos un 4.7% al PIB nacional nos hemos caracterizado por ser trabajadores del volante que aportamos a nuestra patria el transporte de carga hoy emprendemos nuevos retos retos de verdad peligroso para nuestro trabajo para hacer nuestro trabajo como se debe de hacer porque nos enfrentamos a la delincuencia en carreteras tenemos problemas impresionantes en varios estados del país y empezaré por decirles que en el estado de México que ocupa el primer lugar en robos el segundo lugar lo ocupa el estado de Puebla el tercer lugar lo ocupa el estado de Guanajuato y el cuarto lugar lo ocupa Veracruz y el quinto lugar lo ocupa el estado de Jalisco pero desgraciadamente hoy se están sumando otros estados más como es Moreno como es San Luis Potosí y la delincuencia también está alcanzando estados como lo es Sonora como lo es inclusive Chihuahua ya empezamos a tener gran violencia en carretera esto ha dado como consecuencia que tenemos un déficit de operadores de casi 60 mil personas que ya no quieren trabajar detrás del volante para y porque se están yendo Estados Unidos tenemos una gran inmigración de operadores ya no quieren trabajar con nosotros nosotros nos acercamos a las personas que nos pueden apoyar en esta situación pero también tenemos otro desafío grandísimo que son algunas normas inconstitucionales que hoy empezamos a padecer y que precisamente es lo que conocemos como complemento carta porte quiero decirles que esta carta porte a la cual estamos mencionando reiteradamente que siempre nosotros la hemos ocupado la hemos tenido pero ha sido una situación física es decir esta es la carta porte en donde va plasmado el tonelaje de mercancía que llevamos va plasmado también lo que estamos cobrando de flete y va también plasmado lo que estamos pagando como impuesto a la federación pero ahora la carta porte pretenden hacerlo con más requisito en primer lugar porque la están digitalizando es decir tenemos que utilizar nosotros algunas tecnologías que desafortunadamente el hombre camión no lo tenemos por ejemplo para poder emitir esa carta porte necesitaríamos equipo con un gran ram de capacidad y quiero decirles que nosotros no lo podríamos hacer porque nosotros nos metemos a los campos a los campos donde se cosecha la papa donde se cosecha el picante donde se cosecha el jitomate el tomate no lo podemos hacer nosotros y si salimos sin esa carta porte ahí viene lo peor ahí viene lo grave de este asunto que pagaríamos multas de 13 mil hasta 90 mil pesos y ahí hago un paréntesis para que reflexionemos nosotros tenemos nuestros carros que con mucho sacrificio lo adquirimos si nosotros nos cobran una multa de 90 mil pesos pues prácticamente ahí se acaba nuestro patrimonio que por muchos años hemos luchado para obtenerlo ahí se acabaría pero no nada más se acabaría con eso porque si nuestro vehículo no alcanza a pagar esta multa de los 90 mil pesos porque cada cada multa de esa carta porte si la emitimos mal van a ser 3, 4 multas queremos pensar que nos van a cobrar hasta 200 mil pesos pues ahí se perdería nuestro patrimonio pero si se pierde y no tenemos con qué pagar esa multa tan grande pues van a ir también contra nuestras casas contra nuestros terrenos y llegamos a tener creemos y aseguramos que es una recaudación totalmente inconstitucional y lo que está fuera de la ley pues obviamente no puede ser algo legal nosotros como hombre camión queremos decirle a todos ustedes esta asociación se ha caracterizado por ser una asociación de diálogo de respeto pero también decirles que no nos vamos a dejar no vamos a dejar que destruyan nuestros patrimonios porque también quiero comentarles que los que estarían muy bien beneficiados serían las grandes empresas porque ellos obviamente serían los que aprovecharían la desaparición del hombre camión que reitero somos como 500 mil y que además decirles que generamos arriba de 2 millones de empleos directos indirectos porque este esta microempresa pues también vemos y damos también el trabajo el empleo a los operadores que hay en nuestro país quiero comentarles que con claves específicas de la carta porte nadie nadie de los hombres camión vamos a poder emitirlas entonces por eso queremos pedirles a ustedes como comunicadores que son que nos apoyen que nos ayuden a comunicarles a la opinión pública que no podemos nosotros dejarnos quedarnos con los brazos cruzados ANTAC es una de las organizaciones que no nos gustan los bloqueos porque perjudicamos a terceros pero si hay la necesidad de que paralicemos el país lo vamos a hacer eso sí que les queda bien seguro y decirles a cada uno de ustedes como comunicadores comentarles a la opinión pública que ni este gobierno ni ningún gobierno del mundo aguantaría un paro caminero tan siquiera 24 horas se imaginan ustedes que deje de llegar producto aquí a su central de abasto se colapsa se colapsa totalmente y se colapsaría también otros estados que aquí distribuyen el producto que nosotros traemos entonces pedirle nuevamente a los legisladores que nos hicieron el favor de abrirnos el espacio con ustedes que nos ayuden que nos ayuden nos apoyen de verdad que queremos seguir siendo parte del fortalecimiento económico de esta nación no queremos ser parte de los que emigran a otros lugares queremos seguir trabajando en México nuestro único pecado nuestro único delito es trabajar para llevar el pan a las mesas de nuestros familiares y seguir moviendo las economías de este país muchas gracias y bueno no sé quién ocupa el lugar pero estamos abiertos a las preguntas quiero darle la bienvenida al diputado Pablo Angulo que se ha sumado con nosotros a nuestra compañera diputada Meli Vargas muchas gracias y si tuvieran alguna pregunta sí diputada tenemos pregunta les pregunta Gerardo Cedillo de Enfoque Noticias gracias yo quisiera hacerles dos preguntas que una digamos es se interrelacionan pues para empezar quisiera yo preguntarles como decía usted cuando estarían pensando en llevar a cabo esta movilización si no se llega a un acuerdo con el gobierno esa sería la primera pregunta la otra es qué tanto les está afectando también la situación de paros de bloqueos carreteros de la delincuencia en fin toda esta situación que se está presentando en las carreteras y lo digo principalmente porque por ejemplo ayer en el estado de Guerrero hubo un verdadero caos y también quisiera preguntarle a la diputada Villano qué opinión tiene de la ingobernabilidad que se está viviendo en el estado de Guerrero en primer lugar quiero decirles que una movilización o más bien un paro camionero no lo tenemos contemplado ahorita yo dije perfectamente bien que si hubiese la necesidad no queremos nosotros pararnos porque sabemos de la afectación importante que haríamos en el país pero reitero si llegáramos a ser un paro nacional de transportista yo a lo que menos apostaría es bloquear carreteras porque como bien dice causaría muchos problemas a terceros y en cuanto a lo que estamos perdiendo tanto por los bloqueos de algunos otros sectores que por cierto nos solidarizamos con la lucha de los demás gremios campesinos de maestros y demás nos solidarizamos con ellos pero decirles que nada más por los robos al transporte estamos teniendo una pérdida de dos mil trescientos millones de pesos anuales dos mil trescientos millones de pesos anuales comparado con el pasado gobierno la verdad que estamos arriba de un cuarenta y cinco por ciento en robo al transporte sobre mi estado sobre hidalgo la verdad es que todo país todo estado todo municipio requiere de tener un nivel de gobernabilidad un nivel de paz de estabilidad para poder generar desarrollo y crecimiento yo lamento mucho que en hidalgo tengamos un día así y el otro también situaciones que demuestran que falta institucionalidad falta fortalecimiento del estado de derecho y que es importante ya el gobierno de morena en sus niveles de gobierno se ponga a trabajar y deje de la de hacer política de hacer política partidista porque tiene que hacer política pero es importante que ya se ponga a trabajar y si algo está mal que lo corrija pero si una institución no está funcionando pueden quitarla pero hay que hacer algo que funcione no es correcto solo destruir sin generar lo necesario para que la vida siga y el crecimiento económico nos permita que todo mundo acceda a una mejor calidad de vida es verdaderamente lamentable desafortunadamente no es solo hidalgo y ahorita acaba de mencionar David es todo es las manifestaciones por la inseguridad de que son víctimas todos los sectores productivos es los maestros que no han visto satisfechas sus demandas es el transporte que hoy se siente amenazado por una medida eminentemente recaudatoria es decir no es posible que hoy las promesas que se hicieron de llevar a este país a un mejor una mejor condición de desarrollo no solo no está pasando estamos retrocediendo enormemente y eso no podemos ocultarlo todos los días la realidad no lo demuestra le decía yo de Guerrero ah perdón escuché ir a algo no Guerrero en particular ayer también pues ese mismo caso Chiapas lo mismo el caso de Guerrero bueno pues desafortunadamente es un estado que siempre ha tenido pues problemas de este tipo y hoy en día se han agudizado y me parece que lo que requiere es gobierno requiere un gobierno de mano firme requiere un gobierno también de diálogo que establezca el estado de derecho lo reprobamos completamente pero entendemos que la gente está desesperada la gente no encuentra una mesa de diálogo no encuentra una manera de hacer acuerdos no encuentra respuestas y bueno pues desafortunadamente cuando eso cuando eso pasa la gente quiere hacer justicia por su propia mano y así ha sucedido muchas cosas si lo que pasa es que por ejemplo ahí se habla también de una colusión del crimen organizado ya con los grupos que se movilizaron ayer tanto en el estado de Guerrero como en Chiapas entonces ahí hay una colusión ya del gobierno tanto local como pareciera federal mira lo que hemos visto lo que hemos visto es que Morena pues trae una alianza con la delincuencia organizada y cuando llegan así pues tienen que dicen que el que paga para llegar llega a pagar entonces francamente aquí estamos viendo un pago de un acuerdo que nos está llevando a todos a una situación como la que hoy vive este gremio que también está siendo afectado todos somos afectados en cualquier parte del territorio creo que son desafortunadamente es todos los días sin embargo el gobierno federal el presidente sigue hablando de otros temas no de los temas que afectan a la gente si por favor senador Zamora muchas gracias diputada Carolina nomás quisiera hacer un comentario creo que es importante yo quisiera que vean muy bien a los compañeros que aquí nos acompañan es gente de trabajo es gente que se dedica a manejar su propio camión para poder trasladar los distintos bienes que se requieren en las distintas zonas del país desde alimentos ropa calzado en fin todo lo que se tiene que surtir y quiero dejar muy claro que vienen y acuden con los diputados del PRI y senadores del PRI que haciendo nuestra labor venimos a darle voz a sus demandas y a sus denuncias con todo respeto lo digo pero yo cuando los veo no los veo fifís ni los veo siendo los grandes ricos ni los grandes potentados es gente de trabajo gente de trabajo que este gobierno en sus discursos de la mañanera siempre hablan a favor de ellos pero en los hechos les dan la espalda hoy están aquí porque este gobierno les da la espalda y a pesar que vienen de manera pacífica a manifestar lo que están viviendo y lo que proponen tienen que decir que están dispuestos fíjense nada más dispuestos a parar todo el transporte de este país por la desesperación de no ser atendidos eso es lo que pasa en este país no lo que se anuncia en las mañaneras ya ya andan un montón de corcholatas rodando por el piso porque es donde se llevan las corcholatas es una pena y una vergüenza que este gobierno no voltee a ver a la gente que trabaja que se esfuerza todos los días por llevar benefactores a su familia es el colmo que tuvieron que llegar aquí hasta el senado para poder tener un espacio para ser atendidos y no podemos no hacer nada ojalá ustedes medios de comunicación nos ayuden a dar a conocer esto atrás de ellos hay una familia hay hijos hay una esposa puede haber nietos y están desesperados por el mal gobierno que tenemos digámoslo como es por estar entretenidos en puras burradas por querer mantener un poder a fuerzas el poder es para atender y para servir a la gente ellos tienen el poder de atenderlos y no lo hacen y para eso estamos los legisladores del PRI para darles voz a la voz de gente desesperada que su único pecado es levantarse todos los días a trabajar a hacer lo mejor que pueden y que ven un gobierno que les da la espalda Luis Méndez de 11 Noticias ¿qué tal? buenos días me gustaría preguntar a las transportistas si acudirán hoy a algún otro punto de la Ciudad de México si acudirán a alguna reunión de trabajo con el gobierno federal si buscarán este diálogo y tengo una segunda pregunta a los legisladores del PRI por favor quiero comentarles que hemos tenido algunas reuniones cuando en su momento fue la maestra Raquel Buenrostro directora del SAT y bueno inclusive ella misma por cierto recordando esto de la pregunta ella misma nos había dicho que era mucha friega la corrupción combustibles caros los viajes más caros del mundo a la par con Japón que otra otro impuesto más que implicaba lo de la carta porte era el tiro de gracia para los transportistas hemos pedido reuniones y lo digo desde esta tribuna respetuosamente con la Guardia Nacional ellos nos comentan que se han reunido con cámaras empresariales con estos fifís no se reúnen que somos los más afectados en todos los sentidos por la delincuencia organizada y por la delincuencia de los tres niveles de gobiernos que hay en los municipios que hay en los gobiernos estatales no estamos esperando una reunión por eso precisamente estamos en este lugar para pedirles suplicarles pedirles con rango de súplica a los legisladores que nos apoyen a hacer los enlaces para reunirnos con las diferentes autoridades implicadas en este asunto sería con la SIP Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes sería con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y directamente con el comandante de Guardia Nacional el que hoy ocupa el lugar que ocupaba el general Rodríguez Bucio y también reunirnos obviamente con el SAT reunirnos con economía porque economía también es parte fundamental de esta carta porte que hoy comenté Muchas gracias me gustaría hacerle una pregunta sobre Silvana Beltrones la senadora cuál es el apoyo cuál es la posición que tiene el PRI respecto a esta investigación que el día de ayer reveló el diario El País sobre la reapertura de la investigación en el caso de blanqueamiento de fondos en Andorra por favor Bueno, primero no quisiera distraer hoy tenemos aquí la presencia de los transportistas y ese es nuestro tema pero quiero decirte que nosotros estamos esperando pues que en esta etapa que viene tengamos muchas cosas al estilo de la 4T para inhibir y para perseguir a muchos de nuestros compañeros y compañeras vamos a estar muy atentos de que pues cada uno de los que esté en esta condición pues tenga respeto a todos sus derechos porque al final del día lo que pasa muchas veces es que simplemente en la mañanera o en otra área denostan a una persona y al final del día dice un dicho calumnia que algo quedará yo lo que te quiero decir es que nuestra compañera cuenta con nuestro apoyo con nuestra solidaridad Silvana es una compañera a la que queremos y seguramente o desafortunadamente esto es lo que vamos a vivir en los siguientes meses en los siguientes sí meses porque vamos a entrar a una competencia donde pues nosotros estamos organizándonos con la sociedad civil y todas las mañanas nos demuestran que nos tienen miedo ¿Usted descalificaría esta investigación del periódico El País diputada? Yo no soy quien para descalificar investigaciones de ningún tipo no es mi papel ni soy procuradora ni soy investigadora soy una legisladora simplemente y soy una dirigente de un partido no me toca a mí y mucho menos descalificar el trabajo de un periodista o de un medio de comunicación creo que cada quien cumple una labor y yo soy respetuosa de eso pues no tendríamos más preguntas registradas diputada muchas gracias les agradecemos mucho a todos ustedes gracias gracias gracias